...de Naranjito... ...Aaron... ...En Velo de Villa Inés... ...Viene el que es Naranjito... ...Novando Valle... ...Montamoria... ...Alejandro García... ...5... ...Árabe del Naranjito... ...Con registro certificado... ...de Pasopista... ...77 meses de edad... ...Los amigos de Aarón... ...Venis de Villa Inés... ...Su abuelo materno... ...Es Gardel de Villa Inés... ...Criador y propietario... ...Edgar Quintero Marín... ...Nos acompaña... ...Alejandro García... ...Los cinco... ...Árabe del Naranjito... ...ellos cinco... ...Forge... ...Árabe del Naranjito... ...Dónde está... ...el Valle Inés... ...el Valle Inés... ...Tenje, ...o... ...el Valle Inés... ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 de los datos de la religión, impecable, en su feo, y en su feo. Para ello, nos tiene que tener más de 30 años, ahora vamos a volver a la religión de nosotros. La noche. La noche, por favor. Conceder, que yo a los que hay que venir, que justo con los que sucedieron, en el estado de nuestro país, nosotros somos una parte de nuestra presencia, y en la acción de los trabajadores, que en la construcción de los ejércitos, en el estado de Argentina. ¡Sí! ...de dos aguas, caen de mi capricho, de María Mulata, de dos aguas, a un vuelo martero, como mientras de la morada, de Andrés Andarriaga, y de Duandario Buricicá, de Caporrión y Alexander Gómez Rojas. Gran campeón, de la trocha y del galope, Árabe de Naranguito, gran campeón reservado de la trocha y del galope, Huracán de Milucero. Aguardiente Amarillo de Manzanares, pionero de los Aguardientes.